Ángel Aquilar responde a las críticas de su hijo con Nodal, después de que se confirmara su romance, el cual finalmente dieron una nueva oportunidad en el amor, como ella misma confirmó en la revista Hola. El nuevo blanco de críticas ha sido principalmente Nodal, y el hecho de que, en vez de compartir cosas respecto con su hija Inti, el mismo día que cumplía 10 meses de vida, le abrieron a cuenta su perro Chichi, siendo este el perrijo de él, junto a la cantante de qué agonía, y aunque todo indica que la pareja ha tomado directamente la opción de que, toda crítica que reciben, lo tomen como si fuera un chiste o una broma. La cosa se incrementó todavía más con el posteo de la cuenta de Chichi, que menciona, Hola, ya llegamos a la Toscana, por lo que rápidamente los internautas comenzaron a señalar al cantante como un mal padre. Dejando comentarios de todo tipo, qué vergüenza presumir a tu perrijo, y borrar las fotos de su hija. Ahora muérdele las esponjas. Ojalá publicaras tanto de tu hija como de un perro, y no es nada contra la perrita. Solo no es justo, señalarían la mayoría de estos, aunque poco más tarde, se deshabilitó toda opción de comentario. No obstante, este último de solo no es justo, que finalmente quisieron responder los dueños detrás de la propia cuenta. Obviamente no Dike y Ángela. Hola corazón, para proyectarse y opinar sin conocer sobre vidas ajenas, está el perfil de mi papi. Añadiendo un corazón. Causando que ahora los comentarios negativos se volvieran bromas como, El Chichi salió, contestó. Chichi salió rabioso y más. Amamos a Chichi rebelde. Aunque algunos cuestionaron si verdaderamente esa respuesta sería realmente correcta. Y en todo caso, ¿Quién la escribió? Si Ángela o Nodal. Cabe mencionar que en los últimos días, Ángela ha tomado sobre todo las críticas a forma de meme. Sobre todo su gran frase, Porque eres mi novio Cristian. Compartiendo momentos con sus fanáticos en Jarepeos Tras Huesos.